Gracias. 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 ¡Bravo! Así que vamos a festejar los asuntos que terminaron en la promocional. ¡Bravo! 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 Entonces, ahora sí, vamos a ir llamando. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos, vamos a ir llamando. En el podio, entonces, vamos a llamar a quien terminó el sexto lugar en la categoría Escuela. Leonardo Molina, el sexto lugar para Leonardo Molina. Ahí viene el chiquito, consigue el premio, ahí se para para la foto. Ahí está, entonces, el más... Perdón, perdón, perdón. Sí, sin duda, no tengo ningún tipo de... En el quinto lugar, Bruno Bailetzi. Ípido, Bruno, ahí recibe su premio. Ahí está, la foto. El que terminó en quinto lugar en la categoría Escuela, se bien corre todos juntos. Vamos a llamar a quien terminó en cuarto lugar, Laureano Cuenca. ¡Bravo! En el cuarto lugar en su categoría, ahí recibe su premio. Ahí está, Laureano. Vamos, porque terminó en el tercer lugar, Donato Calvi. Ahora ahí viene el grado para recibir su premio. La foto, ahí está. El que viene Donato Calvi, esperando porque se va a incorporar en su hermano. Le va a llevar un pimpito, pero lo esperamos aquí para que comparta con todos. El segundo lugar, Alex Ramallo. ¡Vamos, Alex! El segundo de la categoría Escuela, Alex Ramallo. Ahí está para la foto. Ahí tiene el dron que está tomando las imágenes. Y vamos a llamar al ganador de la categoría Escuela, el hombre que, con la máquina 33, ganó la serie. Ganó la final, Valentino Miquelí. Ahí está. El editor recibe su premio, entonces, ahí está. Ahora sí, se sube lo más alto del programa, el ganador de la categoría Escuela. Ahora se juntan todos para la foto. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! Muy bien, ahí está. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! Ahí está, ahora sí. ¡Vamos, Alex! Para los chicos que son el futuro. ¡Bien, bien, bien! Vamos a oír la entrega de premios para los más chiquitos. Para las fotos que se han sacado. Ahí está. Ahí comienza a retirarse, entonces, los chicos del podio de la categoría Escuela. Ahora sí, sí, vamos a llamar al ganador de la final del bode. ¿No la podía venir? No tiene fuerza ni para ir la canción. Ahí está, lo que me da, el señor Daniel Caguela, el ganador de la final de la final del bode. De la máquina de la fila, ahí está, con el mismo. Ahí está, así que por ciento, el ganador de la final de los Fomos de la... Bien, ahí están todas las fotos, ahora sí, muy bien, vamos ahí, llamando a los pilotos de la que participaron, ahí están todas las fotos, entonces, el drone, que toma las imágenes, muy bien, muchísimas gracias, viste, es tremendo, te está buscando, ahí está, 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 guarda la lava, guarda la lava, se ve el abuelo, ahí está entonces, el ganador de la final B. Bien, vamos a comenzar a llamar a los participantes de la final A. Ahora, entonces, vamos, en una entretenida carrera, sobre todo, en la, del tercero al sexto lugar, ahí se puso entretenida, en la sexta ubicación, Jeremia Fonardo, ahí va, se acerca para recibir su trofeo, las fotos, para la noción, entonces Jeremia Fonardo, que terminó en sexta ubicación, vamos a llamarle a quien terminó, en quinto lugar, la van su puesto, sí, terminó sexto, en la primera, y ahora terminó quinto, aguanta, hablamos de Tomás, el Senach, a dónde está Tomás, anda por ahí Tomás, a dónde está, me parece, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, ahí está, entonces, en la última carrera del proyecto, Jeremia Fonardo, en quinto, sigue a su punto, Jeremia Fonardo, ahí está, para la foto, con su trofeo, de quinto ubicación, para Tomás, muy bien, vamos a llamar, a la quinta vez de la sesión, Juan Carlos, a la quinta vez de la sesión, Juan Carlos, a la quinta vez de la sesión, Juan Carlos, muy bien, quien terminó en tercer lugar, Diego Puebla, acá está Diego Puebla, entonces, Juan Carlos, quien terminó, en tercera posición, en esta final, en la quinta, del Milleson Puebla, de la temporada 2022, muy bien, vamos a llamar a quien terminó segundo, Cristian Macchioli, acá lo tenemos, a Cristian que, terminó en segundo lugar, la peleó un rato, con quien ganó la carrera, y luego, eh, tomó, y ahí estuvo, en segundo lugar, entonces, eh, Cristian Macchioli, para quedarse con esa posición. Y vamos a felicitar, y llamar, a Matías Salvadorino, ganador, por tercera vez, de cinco fechas, Matías es el que se lleva, por tercera vez, una final, en esta temporada, la primera, la cuarta y la quinta, ahí está Mateo Sandino, recibiendo su premio, ahí está el saludo, con Juan Carlos Buscati, se sube en lo más alto, ahí están los seis, que terminaron adelante, y en la final A, entretenida, final A, como ha sido también la fecha anterior, ahí van a recibir, eh, el llamar, el primero, el segundo, el tercero, ahí está, vamos a hacer, eh, el festejo, ahí está Matías hablando sobre esta tercera carrera que gana en la temporada. De todas las fotos, ahí están, todos los participantes, un abrazo, eh, un aplauso muy grande para todos ellos, y ahora sí, a a correrse, a correrse, a correrse. ¿Está parancionando? No, hace mucho peligro. Así que corre. Me parece que el tercero tiene más fuerza, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Ahí está, entonces, retejando. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer, entonces, a quienes han quedado el primero, el segundo, el tercero, entonces, en esta quinta fecha, eh, de El Villezol al Pumper. Pará, pará. Bueno, ahí está, eh, no sé qué pasa. Ahí está, ¿eh? Bueno, Matías. Tres de cinco, está mal, ¿no? No, 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 no. ...y vamos a contar de nuevo, por la de contento... ...y vamos a contar de nuevo, a la mañana seguimos trabajando... ...y vamos a contar de una mañana trabajando en el auto... ...por eso no podemos venir a jugar... ...y vamos a un poquito más... ...y bueno, hasta ahí aprovechamos de contar... ...decibirse a contar de los colegas... ...a figar de nuevo con las tres veces... ...y la gente se ve muy bien, así que... ...y vamos a presentar a la foto... ...eh... ...encontro que tú te compitas hasta aquí... ...de la situación de lo de la Jueva... ...de la Jueva... ...sí, pero... ...me ocupa que tenía lugar en la larga... ...que sabía que estaba libre para largar... ...el otro cabrón... ...y bueno, después de la primera pelada... ...que se junta... ...a la larga... ...que era muy fácil de soltar... ...que era muy fácil de soltar... ...la larga bien... ...y después lo traté de... ...y vamos a poner en posición para adelante... ...y vamos a correr de atrás... ...en ataque... ...y se... ...y se... ...y se... ...y se... ...de todas maneras... ...que hemos trabajado... ...en todo el trabajo... ...en todo el trabajo... ...y... ...gracias... ...y... 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 ...sí... Muchas gracias. ¡Bien! Bueno, Aitor, ¿cómo se fue hoy? Bueno, fue un día bastante lindo, bastante conforme. Con el auto de a poquito le vamos encontrando la puesta a punto. Por ahí con un piloto, un colega, que me dio una mano grande ayer, en el día de las pruebas. De terminar alinearlo y todo. Hoy se dio, se dio. Estamos conformes en lo que está el auto. Me falta un poco más de confianza a mí. Pero bien, 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 bien. Un día positivo. Nos vamos contentos. ¿A quién a saludar de los que te acompañan? No, un abrazo grande a toda mi familia. A mi señor, a mi hijo, a mis viejos, a mis suegros. Que me vienen a dar una mano siempre. Con mi viejo venimos. En todo. Armar el gaseo, empujar el auto. Me acompañan en todas las carreras, en todas las pruebas. Así que un abrazo grande a ellos y gracias. Gracias. La verdad que es un lindo entretenimiento y despejamos mucho. Está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.